¡Gracias! ¿Eres el campeonato? ¿Por qué el campeonato? Por favor, tú ven. Tú ven. Dios, soy un hombre cabal y sincero. Me gustó esta lucha porque esta lucha va cumpliendo. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Y tú lo siendo el rey, señor! ¡Gracias! ¡Felicidades imposibles! ¡Gracias! ¡Hadimos de reconocerlo! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¡Felicidades! ¡Felicidades!